Bueno, podemos ver como el Señor es el que cambia la vida de la gente. Esta joven se había casado con muchos hombres, pero con ninguno de ellos había podido consumar el matrimonio. Porque había un demonio que mataba a todos y a todos, antes de llegar a la conservación del matrimonio. El modelo de estos dos hombres es el modelo que la iglesia organiza en el presente, como el modelo del matrimonio, porque ellos no estuvieron compartidas más a través de la oración. La oración es el modelo de la santidad matrimonial. De la mano con la oración, ellos descubrieron juntos de que ya no eran dos personas, sino sobre ellos. Y en ese mismo acto descubrieron también el propósito de la vida matrimonial, que es la vida de santidad. Si la gente se casa, es para ser santo, porque encuentra a Cristo en la persona que es su consorte. Así como Cristo no puede vivir sin su iglesia, así mismo, de igual manera, ni el esposo puede vivir sin la esposa, ni la esposa sin el esposo. La fusión de los dos es lo que constituye el modelo de santidad matrimonial. Y de igual modo, la fusión de los dos es lo que crea en ustedes la santidad matrimonial. Ustedes dos que hoy están celebrando estos veinticinco años. En la segunda lectura es todo un cántico de alabanza a Dios. Un cántico que hace resaltar aún más la unidad de las que nos habla San Juan. Dios lo da todo y pide la unidad. Acontece que cada ser humano tiene una voluntad propia. Tiene una manera de decidir muy propia, que le viene marcada por su familia, le viene marcada por la sociedad donde creció, por el mundo donde se me se envolvió. E inclusive, cuando somos un poquito más grandecitos, nos viene marcado por quienes han sido nuestros compañeros en el trabajo. La sociedad nos incluye bastante. Cuando uno no tiene claro el norte y el propósito, se puede perder en muchas cosas. Y es en lo fundamental. Vienen a la iglesia a expresar esa palabra. Vengan, vinieron y el sacerdote celebró como ministro. Ustedes dos como ministros. Y el sacerdote como un destino estuvieron en la celebración de ustedes dos. Pero de ahí en adelante, eso que inició en esta edad, ha venido sobre ustedes dos como un proceso de santificación. Y se supone que de fusión de los dos, de un lugar. Recuerdo que cuando estábamos preparando para nuestra celebración, yo les decía a ustedes dos o menos, que a partir de los 25 años, la vida tenía que ser otra cosa para los dos. Ya no hay niños pequeños en la casa. Y los dos grandes que andan por ahí dentro de un tiempo, se van. Entonces, las fuerzas que le quedan, no las van a dedicar a seguir peleando. Nadie se pasa para que le quedan. Si no, que deben dedicarla a lo que realmente les gustó, que fue el amor. Es volver al sentido del amor primero. Pero ahora con la madurez que da los amigos. Porque ya se conoce completamente bien. Cada uno sabe cuáles son sus lados fuertes y también cuáles son sus lados febrales. Y él define que iba a saber que los dos son complementarios. Que el uno no puede vivir sin el otro. Entonces, a partir de los 25 años, la experiencia es primero la dejarse y luego la despedirse en el mundo. Protegerse. Porque ahora están los dos como la una. Junten, tan solo necesitan fundirse, unirse, complementarse. Esta unidad es la que lleva a la santidad. Y la que construye un matrimonio verdaderamente santo. Un matrimonio donde la asumida es respetada y el esfuerzo del hombre va a la batrimonio. Donde hay un equilibrio en la interacción, la manera de pensar, la manera de orar, la manera de ser. Un sano equilibrio de todas las cosas. Porque ya han llegado a la madurez de los años. Ya los dos son maduros, son dos muchachos. Vienen a celebrar ustedes esta eucaristía de acción de gracias a Dios. Más que todo sería como una eucaristía de refuerzo para llenar de nuevo la batería de la gracia de la vida, de la gracia matrimonial, pidiéndole a Dios que le estara verdaderamente santo y que le estara verdaderamente santo. El esfuerzo de la santidad matrimonial conlleva de una manera personal el esfuerzo por ser santo a ustedes. Tú te debes personalmente esposar por ser santo. Y en la medida que te esfuerzas tú colaboran para que el otro compete y se haga santo. Entonces, ambos esposos colaboran mutuamente en los procesos de santificación. Este proceso se hace pleno a la luz de los sacramentos. Hoy en la eucaristía están todos los sacramentos, los sienten. A la luz de esos sientes sacramentos, de la lectura, de la escritación de la palabra, de la oración, del ejercicio de las obras de misericordia, de la caridad, se hace en vida y se expresa de una mejor en María. El Padre Francisco, en su último documento que vivió sobre él, la alegría del amor, o la alegría de la familia, o con su nombre es la fin, amor y sericia, nos pide a nosotros que tanto hombre como mujer deben respetarse mucho a mí. Y salvar muy bien los vínculos que establecieron un día cuando vinieron a la iglesia. El vínculo de la inisolutividad del matrimonio y el vínculo de la conjugalidad solo un hombre para una mujer, solo una mujer para un hombre. Y ese matrimonio es indivisible, no se puede separar porque es sacramento, porque expresa la unión entre Cristo y la iglesia, porque expresa la unión eucaristica entre Cristo y su cuerpo. La sanidad en el matrimonio algunas veces cuesta mucho, no tiene que ser sincero, usted le puede decir que el mundo es así cuando es de otra manera, cuesta, como en cualquiera de los caminos, cuesta, cuesta en la vida sacerdotana, cuesta en la vida religiosa, porque es un verdadero combate, su compadre, pero se puede con usted. El camino da los medios, pone los medios para usted alcanzar la familia. Uno de esos medios es la oración, la oración en conjunto, un pues, todo lo que tenés en la familia orada. Otro de esos medios es la celebración eucarística. No solo en el celebrado eucaristial, no solo en la vida y estar en la virtud eucarística, sino que esto conlleva también vivir desde la eucaristía en sus casas y mantener fresco en sus casas el espíritu de la eucaristía que expresa la plena. El siguiente medio es tu comunidad, tu comunidad, como una expresión de la iglesia, una manifestación de la iglesia reunida, que te apoyan y que te ayudan a no fallar, a no faltar. Y sobre todas las cosas, la palabra, la palabra, la palabra te apoyan en todo el mundo. Queridos hermanos, que el Señor a los de Jesús les haga sin mal. Les dé la fuerza de voluntad, fuerza de voluntad para combatir el mal. Dice San Agustín que aquel que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Y es la verdad. necesita al Señor primero que tú pongas en el Padre personalmente te esfuerces en alcanzar la sanidad y luego en el acto de la vida. Esto es como el acto, Si tú no la pides, no te la vas. ¿Ok? Entonces, hay que pedir la sanidad para poderla lograr, para poderla alcanzar. al mismo tiempo como padres están llamados a custodiar a sus hijos aunque no estén en su caña, a custodiar la fe en sus hijos. Esa es una gran debilidad que últimamente se observa en los matrimonios. Y es bueno como ya son grandes que resuelvan libres. pues ante Dios esos son tus hijos y siempre serán tus hijos y Dios siempre te daría cuenta de ellos porque son tus hijos. Mientras los bien la tristeza. Y usted ve, antes de un ejemplo los dos que sus hijos también sean santos alcanza la santidad. Para ustedes esta historia comenzó un día y de ahí en la derecha hasta llegar hasta hoy. La historia no acaba con un mundo pero esperamos que esta continuación sea de una manera diferente. Que por el testimonio y el modelo de vida de ustedes todos puedan ser ejemplos en medio de toda la iglesia en el mundo. Ejemplos para sus hijos y ejemplos desde luego para su comunión. Que el Señor les dé esa gracia a Dios. Que así sea. Vamos a orar de robar los votos como que no le hagas.